El Departamento de San Martín Continuamos nuestro viaje por Rioja, provincia vecina de Moyobamba, en la zona del Valle del Alto Mayo, al norte de San Martín. Veinte minutos de camino separan a una provincia de la otra. Al llegar a Rioja, la llamada ciudad de los sombrederos, aterrizamos en uno de los recreos turísticos más conocidos de la provincia, el Yakumama. Del empresario y promotor turístico Hugo Vela. Allí, el visitante almuerza en medio de un bosque maravilloso, que demuestra que Rioja permite enlazar al ser humano con la madre naturaleza. Mientras otros destruyen bosque para sembrarlos, nosotros hemos comprado un arrozal para convertirlo en bosque. Almorzamos muy bien, pero Hugo Vela nos pidió que regresáramos a la hora del crepúsculo, minutos antes de las 6 de la tarde. Si volvíamos a esa hora, según Hugo, íbamos a ser testigos de un espectáculo maravilloso. Se ha convertido en un lugar obligado de visita de los observadores de aves. Muchísima gente viene a ver las garzas, que hacen un espectáculo realmente a partir de las 5 y media de la tarde. Tienen que venir a ver las garzas para que ustedes mismos comprueben esto, no se lo pierdan. Prometimos regresar a esa hora. Como Yakumama está ubicado en las afueras de la ciudad, decidimos recorrer la capital riojana, fundada en el siglo XVIII. Visitamos el Museo Toé, de Raúl del Águila. Acá pudimos ver las diversas vestimentas típicas, antigüedades del pueblo, entre otras cosas. Para ver cómo se aprovecha esa materia de gran cantidad y de gran éxito, porque resultó siendo un artículo de exportación. Uno de los pocos artículos de exportación que ha tenido el Perú en los últimos años del siglo XIX, han sido los sombreros de paja, que se iban hasta Inglaterra, en Julio C. Arana, abrió el mercado. Y por eso de ahí a los riojanos dicen riojano pajero, porque aquí era el centro de comercialización. Pero lo que más nos sorprendió fueron las máscaras de los diablos, así que le pedimos a Raúl que nos presentara a la artista que las hace. Actualmente Rioja es la capital del carnaval amazónico, el que se realiza anualmente con gran algarabía. Lo que caracteriza a la ciudad son las máscaras festivas de sus danzas y Elvis es el joven mascaredo de la ciudad. Acá tengo el procedimiento de las máscaras riojanas, que representa a la Amazonía. Y que está en el procedimiento de las máscaras. El talentoso artista que elabora las máscaras de animales y de diablos con los que le pone colorido a la fiesta y al baile. El señor Raúl del Águila y Elvis el mascarero se encargaron de reunir al grupo de danzantes para que nos pudieran mostrar su arte. Subimos en caravana a nuestro vehículo y nos dirigimos a la plaza de armas de Rioja. Y a la vista de los pobladores empezó el show en vivo. Porque en Rioja la juventud lleva el baile en la sangre, como lo demuestra la tradicional danza de los diablos, los amos de la fiesta. Ese vigor, esa alegría, esa personalidad desbordante de los riojanos no solo es de los jóvenes. Los señores que peinan canas mantienen la vitalidad de vivir en el paraíso. Don Goyo Vela es una prueba. Es el propietario del bar Chuchu Center, uno de los más famosos de todo San Martín. Y autor de 100 tragos distintos, que sus visitantes degustan. Don Goyo se ha mantenido joven aunque pasen los años. Gracias a sus celebrados brebajes con chuchu guasi, cocobolo, clavohasca y las decenas de raíces afrodisíacas que la Amazonía peruana posee. Además de una miel de abeja de primera. Mi nombre es Gregorio Vela Teño. ¿Quién para envenenando aquí a los visitantes como ustedes? Pues lo que ofrecemos son nuestros tarifas especiales de la casa. ¿Hace cuánto tiempo ya está? Ya vamos para 28 años por lo menos. Los nombres, mucho tienen que ver en las bebidas. Nombres alusivos al amor, a profesionales como ustedes. Prueba de ello, están tomando el periodista de mano a ese profesional. Y tenemos tantos periodistas, tantos profesionales en las distintas especialidades. Y aquí se sienten cómodos adecuadoras. Pues yo le digo, ¿encontraste tu vida? No tienes que tomar de mano. Claro. Y lo que me da risa siempre es, uno de ellos es el calientavieja. Ese es el nombre que le he puesto a un trago. Porque los viejos, como yo también, ya estamos muy viejos, medio de frío, ¿no? Y pues tomarse un traguito de calienta, pues yo le voy a sacar el calientavieja. Y jamás de una vieja se ríe. Ah, no, ya me dijo vieja, dice, ya no quiero tomar nada. Y también tenemos el calientaviejo, pues viejos como yo. Por si acaso. Esa fue toda nuestra aventura en Rioja. Muchas gracias por habernos... Espérate, espérate. Los pájaros. Oye, los pájaros. De los exquisitos licores del Chuchu Center, por un momento nos hicieron olvidar que teníamos que regresar a Yakumama para ver el espectáculo. Y esto fue lo que encontramos. Decenas, cientos, miles de garzas provenientes de distintos lugares de la selva. Llegan a los árboles de Yakumama de Rioja a dormir. Este es su dormitorio verde. Un hotel perpetuo en donde descansan todas juntas, hasta la mañana siguiente. Cuando las garzas se marchan volando por los cielos de San Martín. Con esta imagen extraordinaria, en la que la naturaleza de Rioja se expresa nítidamente, nos despedimos de nuestra primera aventura sanmartinense. Fue una travesía inolvidable en la que visitamos Tarapoto, Lamas, Moyobamba y Rioja. Pero aún hay mucho San Martín y mucha Amazonía por descubrir. Lo importante es que dimos el primer paso. Y hoy ya sabemos que la selva peruana, con sus secretos y maravillas, con sus platos y paisajes, nos espera. Nos vemos en la siguiente aventura amazónica. Muchas gracias por haber visto esta serie de minidocumentales de una parte de nuestra Amazonía. Pero estas palabras finales son para conmemorar a un gran amigo y asesor periodista de este gran proyecto. Juan Ochoa López. Hoy se cumple un mes de su prematura partida hacia el universo a causa del virus que está matando a miles en todo el mundo en estos momentos. Y es algo que todavía duele recordar y mencionar. De parte de todo el equipo de Ojo Amazónico, Johan Vargas, Kevin Vargas y el que les habla, Eric del Águila, queremos expresarle nuestro cariño y solidaridad a toda su familia y amigos. Porque Juancito era una persona muy querida y apreciada por todos los que lo llegamos a conocer. Pero, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, creo que sus talentos y su amor hacia la Amazonía pudo llegar a muchos más lados y ser reconocido en todo el mundo. Porque ese era Juan, un apasionado de la escritura, de la poesía, el periodismo, la fotografía e insisto, un amante empedernido de nuestra Amazonía peruana. Bueno, allá donde estés, quiero que sepas, amigo Juan, que mantendremos vivo tu legado a través de tus libros, tus escritos y sobre todo dando a conocer al mundo entero sobre nuestra maravillosa y grandísima cultura amazónica. Para los que están viendo este video, cuídense mucho, cuiden a sus allegados, a sus familiares. En realidad, cuidemos a todos. Estamos en momentos difíciles, pero podemos seguir. Un abrazo para todos y un abrazo para ti, amigo Juan. Muchas gracias.